Gracias por no dejarme sola. No tienes que agradecerme, lo estoy aquí porque quiero, porque... porque eres una persona muy importante para mí a pesar de todo. ¿Cómo así? Porque soy el padre de tu hija. Por favor, ¿qué pasó aquí? Nosotros éramos una familia normal. Y de pronto... me estás mirando como un extraño. Yo no soy tu enemigo, Paz. No, yo nunca te he visto como mi enemigo. Y si me estás viendo en este momento como una extraña es porque... porque nuestras vidas han cambiado mucho. Ya tienes una hija, una mujer, otra familia. No, no tengo, no tengo. Ustedes son mi verdadera familia. Tú y Bárbara nunca dejarán de ser lo más importante para mí. Esa chiquita no merece que hables así. Ella no tiene la culpa. Ella necesita a su papá. Mira... Tengo... Tengo... Miedo. Ayúdame, por favor. Yo realmente no sé en qué has quedado con Carolina, pero... por supuesto, la casa está abierta para ti. Si crees que allá te puedes recuperar mejor, allá... No sé, por seguridad o por... porque podemos acondicionar todo para tu recuperación. Por ti. Ayúdame... Gracias.